Y ulti de Tarmiel, comida de defensa, Guild Thunder de cuarto, Ban del Purgatorioont. Más estadísticas aún, pero con esto yo creo que es más que suficiente para destruir el equipo. El Meliodas no está bufado, y nada. Tiene el máximo de reducción de estadísticas, ¿eh? Ahora mismo el Shander nos ha reducido nosotros la defensa, pum. ¡Suscríbete al canal! En el equipo de Mono Azul, ¿vale? De hecho, voy a quitarme... Momento. Voy a quitarme a... A la Elizabeth. O sea, a la Elizabeth al Sariel. No sé por qué he llevado al Sariel, si aquí se lleva a Elizabeth con este equipo. ¡Ay, mira! Comparte lo mismo, ¿vale? Pues bueno, vamos a echarle una partidita con este equipito, ¿vale? Vamos a un equipo full defensa. Tiene 10k de defensa al Tarmiel, más la pasiva del Guild Thunder azul, que lo tenemos de cuarto. La pasiva le da un 60% extra de defensa a Tarmiel. Así que vamos a ir full, full, full. Equipo de... Defensivo. Equipo de principalmente centrarnos en que Sariel lance las Ultis. Porque a la mínima que coja Sariel las Ultis va a one-sotear a todos los adversarios. Así que bueno, vamos a echarle un testeillo y bueno, vamos a probar, ¿no? Equipo de Sariel. Algunos de vosotros, por cierto, me habéis preguntado cómo se pone lo de los fuegos artificiales y tal ahí en el fondo. Y eso es debido al evento de los fuegos artificiales. Cuando completas la ciudad, se te desbloquea el mapa de esa forma. Ya está. Tampoco es que tenga ya gran misterio eso. Simplemente es por evento. No es que haya ningún apartado en las opciones ni nada por el estilo. ¡Vaya! Joder, el primer equipo que nos encontramos es un Mirror. Pues bueno. Vale, muy chulo esto. Muy bien. Vamos a ir directamente con esto así. Y vamos a rusear la Ulti del Termin. Vale, primera vez que nos enfrentamos y nos enfrentamos al mismo equipo. Vaya por Dios. Tenemos el Nani Kashira. Vale, ahí está. Bien. Lanzamos esto. Lanzamos esto. Y lanzamos esto. Y ya tenemos la Ulti de Tarmiel. Es complicado que nos lo quiten porque nosotros nos ponemos el escudo y nos ponemos la reducción de defensa. Ya, ya, trate el Tarmiel del daño que tiene. Aunque nos quiten la Ulti, de hecho es lo que seguramente vaya a intentar, aunque nos quiten la Ulti no pasa absolutamente nada. De hecho no puede pasar el escudo. O sea, ese escudo más reducción de daño. Es una auténtica barbaridad. Vale. Se ha vuelto a ponerle también una reducción de daño. Así que lo que vamos a hacer es lanzar esto por aquí. Vale. Lanzar esto. Lanzar esto. Y vamos a lanzar la Ulti. A ver si podemos quitar el escudo de la Elizabeth. Aunque ha utilizado la misma estrategia. No, no podemos ni de broma. Podríamos haber guardado la Ulti, sinceramente. Pero bueno. De hecho, se lo hemos quitado el Tarmiel. Vamos a ver el Tarmiel. ¡Pum! ¡Uuuh! Y sin escudo, chaval. Hubiésemos hecho... Se ha muerto por la pasiva de Tarmiel. ¡Dios! ¡Santo bendito! ¡Qué cosa más rota! ¡Vale! Tenemos la... Nos hemos lanzado el buffo de Lugo Margaret. Así que hay que tener en cuenta eso. Podemos lanzar, de hecho, triple bola. Ahora que lo pienso. Vamos a lanzarle aquí. Vamos a hacer de esta forma. Quitamos un orbe. Le quitamos tres orbes a este señor. Ahí ha robado de Tarmiel la madre que lo parió. Bueno, pues nos va a meter un buen guantazo. Si lanza buffo de Lugo Margaret y tal. Bueno, se ha quitado la Ulti. Pues no, no se ha lanzado buffo Lugo Margaret. Así que veremos. Ha tenido mucho daño. Tiene mucho daño, pero por el hecho de que... De que no nos hemos defendido. Él sí. Y... Bueno, a fin de cuentas. Vale, vamos a lanzar esto por aquí. Vamos a lanzar esto. Que fusionamos encima carta. Y vamos a lanzar... Reducción de daño, por si acaso. Porque no creo que le quite el escudo a Ludo Margaret. El escudo a Lidiosa. Y le quite la Ulti. No, ni de broma. Hubiésemos perdido dos cartas. Literalmente. Hubiésemos perdido dos cartas. Así que bueno. Nos quedamos con eso. Tenemos doble Ulti en el turno siguiente. ¡Uf! ¿Eso es qué? ¿Es una reducción de qué? ¿Eso es una reducción de level 3? No, Ulti y una reducción de level 3. Eso nos puede joder mucho, ¿eh? Eso nos puede joder muchísimo. ¡Reducción de level 3! Pero bueno, por favor. ¿Qué pasa aquí? Pues ahora sí que tenemos que aguantar varios turnos hasta que se le quite el escudo a Lidiosa. Ahora hay que aguantar que se le quite el escudo a Lidiosa. ¡Madre de Dios! Lo único que se cura es el Tarmiel. Así que bueno. Se ha quedado la Ulti. Doble Ulti, de hecho. Vale, en el turno siguiente se le va. Vamos a lanzar esto. Vamos a lanzar esto. Conseguimos también la Ulti de Elizabeth. Y vamos a lanzar esto. Se nos ha complicado, ¿eh? Porque se ha lanzado una reducción de daño de level 3. Eso es muy tocho. Vale, no fusiono tantas. Podríamos haberlo hecho al revés, la verdad. Podríamos habernos puesto el escudo luego porque ahora quizás nos quita la Ulti. Vale, no, no. Va a intentar quitarnos la Ulti de... De esta. Level 3 de... ¿Me lo estás diciendo en serio? O sea, ¿me estás diciendo en serio lo que acaba de pasar? Vale. Y tan en serio. Tenemos para quitarle la Ulti. Así que vamos a lanzar esto de por aquí. O sea, para quitarle la postura. Le quitamos la postura. Pim, 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 pim. Nos metemos un buquillo y volvemos a lanzarle la Ulti. ¿Tiene reducción de estadísticas de level 3? Vamos a ver cuánto le pegamos. Con reducción de... O sea, con el pufo de Ludo Margaret de level 3 hemos pegado eso. Tú imagínate. Vale, nos va a lanzar la Ulti. Quizás nos gana, ¿eh? Porque... Es que has tenido un RNG que flipas. Área de Ludo Margaret. Área de Ludo Margaret. O sea, un bot nos ha lanzado una reducción level 3 de daño de Tarmiel y un bufo level 3 de Ludo Margaret. O sea, ¿qué pasa? Lo bueno es que cada vez que nos lanzamos un bufo o la postura y tal, Ludo Margaret da más estadísticas a los Arcángeles. Entonces veremos. Vale, equipo de... De Van del Purgatorio, equipo de humanos, pero con Escanor. Así que, bueno, vamos a ver. Postura, postura, postura. Perfecto. Vale, podemos hacer esto. No sé cuánto estará el Van, pero nosotros sí que vamos a hacer esto de aquí. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y vamos a hacer... Quitarle otro Orbe más. Así que le cuesta un poco más sacarse la ulti. Con esto ya nos evitamos que nos pegue cualquier tipo de daño. El Tarmiel está todos los turnos curándose. Ahora mismo el... Ahora mismo el... La postura, postura. Vale, vamos a lanzar esto de por aquí. Lanzamos esto de por aquí. Le quitamos la postura al Arthur y vamos a pegar. Tenemos más buffo de estadísticas para Tarmiel. Le quitamos la postura para quitarle la reducción. Y de paso los tuneamos para que no nos lance la ulti. Y ulti de Tarmiel. Comida de defensa. Guild Thunder de cuarto. Van del Purgatorio ont. Bastante bien. Bastante bien así de eso. De hecho llevaba Dorito. O sea, un auténtico terrorista. Voy a mirar... Voy a esperar este turno a mirar la defensa que tiene Tarmiel ahora mismo. ¿Ve cuánta defensa tiene Tarmiel? 20.000 de defensa. Claro, le está... Le está Lugo Margaret dando... Dando una barbaridad de buffos. O sea, que esto es una locura. Es una auténtica locura. Es una locura lo de... Lo de este... Lo de este equipo. Siguiente partida. A ver. Eh, estamos probando múltiples equipos. Vale. Este señor... Hmm... Nos partida bastante porque el único clins que tenemos es este de aquí. Pero ya no podemos hacerle clins. Así que bueno. Vamos a... Lanzarnos esto. Vamos a lanzar esto. Y vamos a lanzar esto. Estos son dos buffos más para Lugo Margaret. Así que bastante, bastante guay. Eh... Pues eso. Dos buffos más que... Que bueno. También. Ay... Vamos a ver si podemos... Conseguir la ulti. Podemos hacer otra reducción de posturas y tal. Ya no tiene suficiente daño para... Para quitarnos ultis. No tiene suficiente daño. Lo siento. Maboy. Vale. Y... ¿Qué tenemos por aquí? Tiene... Tiene level 3 de Lugo Margaret. Lo cual es un problema. Porque... Porque, porque, porque... Nosotros no tenemos nada para evitarlo. Si tuviésemos un stun de Lidiosa. Pues hacía un robo, stun y ya está. Pero no lo tenemos. Así que nada. Seguimos pegando. Seguimos protegiéndonos. Ahora mismo tenemos 4 buffos de Lugo Margaret. Y con el siguiente ataque tendremos el máximo... La máxima cantidad de buffos. Es que pega una barbaridad. Este personaje es que es una auténtica locura. O sea, pega muchísimo. Muchísimo este personaje. Vale. Se va a meter el Lugo de level 3. Es lo más normal. Se pone counter. No reduce daño. Así que no nos preocupa tanto. Vamos a lanzarnos nosotros por aquí esto. Metemos otro buffo. Tened en cuenta que Lugo Margaret ahora mismo tiene 4. Con este van a ser el máximo. Y lanzamos una última. Tiene el máximo de reducción de estadísticas. Ahora mismo el Chander nos ha reducido nosotros la defensa. ¡Pum! ¡Oh! ¡Qué roto está el equipo de Arcángeles! Podríamos llevar de cuarto a Sariel. Hay que tener en cuenta eso. Podemos llevar de cuarto a Sariel. Por si nos matan a Lidiosa, entra Sariel y da más estadísticas aún. Pero no. Llevamos a Lid Thunder porque este equipo es el equipo de Tarmiel. Más. Bien decir que se me ha olvidado la comida. Justamente contra el peor equipo para que se te pueda olvidar la comida. Pero bueno, en fin. Puede que sea un bot o puede que sea uno que tenga comida de evasión. Se me ha olvidado la comida. Bastante, bastante mal. Bastante mal lo de la comida. Pero bueno, en fin. Esperemos. A estudiar a Lidiosa. Puede que sea un bot. Vamos a verlo. Bot. Sí, es un bot creo. Vale, pues vamos a robar la ulti de Lidiosa. Nos puede joder de cualquier forma. Pero bueno, es lo que más a mano tenemos. Va a ulti de Lidiosa. Así que vamos a intentar sacarla. Vale, nos cancela las curas. Nosotros nos lanzamos esto. Nos ha contado con mi astucia. Vale, vamos a lanzar esto por aquí. Esto por aquí. Y nos lanzamos la reducción de defensa de Tarmir. Purificamos. Nos curamos entero. Pega muchísimo. Está pegando muchísimo el equipo. El equipo de los Arcángeles. También hay que tener en cuenta que va con... Con Berlín Verde. Y todo nuestro equipo, absolutamente todo, es azul. Entonces, pues obviamente nos va a pegar más. Pero bueno. En el trabajo de cartas normal 8. No hemos robado ninguna reducción. Pero por lo menos robamos un buquillo de... De Ludociel. Está de Ludociel de Ludo Marganet. ¿Qué es lo que pasa? No te preocupes. Actual. Vale. Podemos. Podemos hacer esto. Tarmiel total, todos los turnos se va a ir curando. A no ser que nos lance un área de... ¿A qué fusión? O sea, cómo pega el Tarmiel. Es que es una cosa. Lo de Tarmiel es que es una auténtica locura, tío. Lo que pega ese personaje. Es que no tiene ningún tipo de cabida. Vale. Ahora no tenemos nada para quitar. Así que nos ha cancelado un poquito el tema de las ultis. Nada, que otra vez, ¿eh? Que no se está quieta la Elizabeth. O sea, la Elizabeth, la Emilia. Vale. ¿Qué nos da más miedo? Esto está 6 de 6. Sí. Esto está 6 de 6. Sí. Pues da igual porque cualquier cosa nos va a matar. Nada. Esta partida está bastante condenada. Nos va a matar cualquier cosa. Vamos a quitarle esto porque es lo que creo que más daño nos puede llegar a hacer. Ya que es todo verde. Ya tenemos daño suficiente con el Marganet en este equipo. O sea, el daño reside en Tarmiel. Pero claro, nos está tocando la nariz todo el rato. Es lo único que podemos hacer. No podíamos stunear. No podíamos nada porque no teníamos ningún cleanse. Así que bueno. Es verdad. No he caído aunque es un bot. Madre de Dios. No he caído aunque era un bot. Esto romperá la barrera. Quizás no rompe nada. Esto romperá la barrera. O sea, el escudo de la diosa. Vale, sí. No había caído aunque era un bot. Claro. Ahora sí. Vale. Tenemos para limpiarnos. Pero da igual. Vale, ahora sí. Vamos a lanzar esto. Sigo sin saber qué es lo que más problemas me puede llegar a dar. Así que se lo voy a lanzar a Emilia. A Emilia. Es que no sé si vamos a poder matar a Merlin. Vale, hemos matado a Merlin y matamos de hecho a Merlin. O sea, hemos conseguido matar a Merlin. Porque teníamos la pasiva. Y de paso he matado a Merlin con la carta esta de quitar orbes. Así que bueno. Remontada. Pero porque es un bot. Se nos ha olvidado la comida. Hemos tenido mal RNG encima. Así que hay que tener en cuenta eso. Este es muy pesado. Bueno, no lanza ultis. No lanza nada. Así que... Modo asalto. Modo asalto con... Con esto, ¿eh? Con comida. Interesante. Esta vez sí que me he cogido comida. Para al menos la última partida sí que... Sí que me he pillado alimentos. Porque si no... Vaya tela. La verdad es que no me preocupa en absoluto lo que haga eso. Nosotros vamos a ir como deberíamos. Que es... Atentos. Pim. Pan. Pem. Si robamos una carta... Bueno, es que tampoco no nos puede quitar absolutamente nada. O me petrifica dos veces. O me petrifica Tarmiel. Y me quita lo de... O sea, y me deshabilita las habilidades de... De Ludo Margaret. O... Ah, no. Es que es en drole verde. Hostia. Entonces no puedo hacer nada. Eso puedo hacerlo perfectamente. Vale. Entonces ya nada. Eh... Muerte aquí más. Pum. Pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Porque ahora sí que no puedo hacer nada. Vamos a meterle esto por aquí. Vamos a hacer esto. Eh... Nos vamos a reducir... Nos vamos a reducir... Uno. Las estadísticas defensivas en un nivel. Pero no nos preocupa mucho por el hecho de que el Meliodas con una carta no pudo hacer nada. Si fuese... Si tuviese un Sigurd ahora mismo en PvP normal... Me mete una castaña y ya está. El amigo no tiene daño. Le puedo deshabilitar, eso sí, las... Eso. Pero no. Eh... Eh... Incluso con un level 2 yo creo que podemos destruirlo, eh. Pum. Ala. Eh... En fin. De hecho podíamos haber lanzado dos cartas y haber tenido más estadísticas aún. Pero con esto yo creo que es más que suficiente para destruir el equipo. El Meliodas no está bufado. Mirad. Eh... Nukear. ¿Os acordáis de...? Ay, esquema de purgatorio súper divertido. No sé cuántos. Está todo el rato ruseando ultis. Esto es incluso más seguro. Porque te meten las reducciones de defensa y son una auténtica... Es que es una auténtica barbaridad. El Tarmiel ha pillado muchísimo protagonismo con temas de Ludociel. Al igual que el resto de los Arcángeles. Nada más. Hasta aquí videitos sobre este Tarmiel full defensa. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿O va? Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.